Señor Presidenta, señor Mulet, yo comparecí en comisión el jueves pasado, y le di toda la información, que se la vuelvo a repetir. Al día de hoy ya van más de 210.000 beneficiarios, hogares, que han recibido el ingreso mínimo vital. Son más de 550.000 personas, por lo tanto, que lo reciben. Y, por lo tanto, todas las prestaciones reconocidas, todas, se pagan. No nos consta que no se pague ninguna, que no puede ser. Todas las prestaciones que se reconoce en la Seguridad Social se pagan. Y esto lo dije en comisión, lo vuelvo a decir hoy, y es que no puedo decir mucho más.